Hola y bienvenidos al canal de Noticias de Independiente. Hoy les traemos una noticia para todos los hinchas del rojo. Rodrigo Rey, el increíble arquero de 32 años, está recibiendo una oferta especial de la directiva de Independiente. Con sus excepcionales actuaciones a lo largo de los años, Rey se ha ganado el corazón de los hinchas con su liderazgo y dedicación al club. Su contrato actual expira en junio de 2024, pero el club ha expresado su deseo de prolongar su estancia en el equipo. Según fuentes fidedignas, la dirección del club ya se ha puesto en contacto con el equipo de Rey para discutir la posibilidad de ampliar su contrato hasta junio de 2026. Aunque las negociaciones oficiales aún no han comenzado, se espera que las conversaciones se inicien pronto, poco después de que termine la Copa de la Liga en diciembre. Los aficionados de Independiente pueden esperar ver más paradas espectaculares de Rey en la portería, ya que el club ha dejado claro que se compromete a mantener al talentoso guardameta a largo plazo. Estén atentos a las novedades sobre este acontecimiento crucial para el futuro de nuestro querido equipo. ¿Crees que Rey es un portero clave para Independiente? ¿Debería Independiente hacer todo lo posible para retenerlo en el club? ¿Te gustó el video? Dale like y suscríbete al canal. ¡Vamos rojos! ¡Vamos! 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 Gracias.